¿Sabéis con qué duermo yo? ¿Y cómo? Con esta pedazo de camiseta que nos han mandado desde Soria Es una maravilla, mira, personalizada, nos han mandado a todos, nos han mandado Torrendo, muchísimas gracias Club Volleyball Rioduero de Soria Y me viene muy bien porque es la única camiseta de deporte que me puedo poner sin sentirme imbécil Porque yo más cuerpo torrezno no puedo tener Entonces esta es ideal para mí Es que guay